No, está todo lleno, me hubiera quedado a dormir, pero valió gordo. Ni modo, a castigar el cuerpecito, y hasta acá como quedarme solo, como que no es de mi agrado, así que vámonos. Necesito llegar a un cajero, porque es un cajero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La mera de verdad es como Saundi Claro, Saundi me aguanto La mera de verdad es como Saundi ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!